Porque no me entendí ni dónde era. Porque es una actividad clandestina, debe ser. Porque en realidad no... Alguien sabía dónde estaban, yo no sabía. Se informó en su momento, doctor. Sí, se informó, pero de una manera en que obviamente no le llega a la gente. Yo me considero alguien informado. No me enteré de dónde era. ¿Se enteró de lo que fue la proclama? ¿No la proclama? Leí la proclama de Montevideo. No sé si es la misma que la de acá. ¿No se interesó por la proclama departamental? Tampoco sé si está publicada en algún lado. Tampoco se difundió. Son esas actividades que uno no puede creer que no se dé una difusión importante. Porque en realidad me interesaría tenerla, me interesaría leerla, me interesaría haber ido. Pero bueno, a mí me parece que esas cosas se planifican de otra manera. O será porque la compañera que está ahí es integrante del MPP. Pero no sé por qué lo dicen porque no leí la proclama, no tengo idea. Pero tampoco me extraña, ¿no? Algo van a decir. Yo creo que quienes se benefician a veces de que alguien te meta por cuña, son a veces los después que terminan quejándose de lo que pasa porque cuando no les toca a ellos se enojan y tienen razón. En realidad es una cuestión ciudadana el pedir la igualdad de oportunidades ante el tipo de empleo. Ser amigo de no te da ninguna garantía de que seas bueno en lo que estás haciendo. Y a mí me parece que todos los ingresos en todos los centros públicos y tenemos la autoridad moral de haberlo denunciado en su momento, cuando el Frente lo hizo, no en la Intendencia sino en el Gobierno Central, deben ser por concurso o por sorteo.